speed dating es el segundo año que se hace me parece que es espectacular pueden tener feedback de cuatro o cinco mentores en un periodo de dos horas que es invaluable cada vez tienen más responsabilidades los emprendedores porque más cosas se le están facilitando así que ahora la pelota está del otro lado primero que nada invitamos a pasar a los miembros de la red apoyo al frente creo en el poder emprendedor este es el camino para desarrollar mejor las economías con ese espacio de intercambio de experiencias y energía podría llegar a ser una experiencia muy interesante y enriquecedora participar del ecosistema emprendedor y esto lo que les va a dar es estar súper preparados para poder atravesar esos badenes y esos pozos y salir mejor parados que antes que entraron así que éxitos y con lo que necesiten acá estamos todos para acompañarlos todos ellos vienen acá absolutamente en forma generosa aprovechen esto porque no es tan sencillo tener acceso a toda esta capacidad vamos a pasar primero solamente los miembros de la red de apoyo de cada uno en una mesa en algunas mesas seguramente haya dos porque vinieron más todavía de los que teníamos previsto a partir de ese momento los proyectos van a ir pasando para hacer un pitch de presentación esas cuatro personas cada una nos cachetea un poco diferente mentores con mucha experiencia en emprender me puedan dar de su feedback tanto positivo como negativo y que eso me ayude para el día de mañana cuando vaya a un inversionista saber cómo encararlo es toda una retroalimentación que te permite crecer y plantear tu plan de negocio de una manera distinta fueron profundizando en todos los aspectos que tenemos para mejorar aquí encontramos gente que realmente quiere que nos vaya bien volvemos con la cabeza volada y con ganas de volver a ajustar el proyecto de volver a escuchar lo que nos dijeron tanta experiencia de vida volcada nuestro proyecto nos enriquece nos acorta caminos y nos ayuda a hacer lo que todos queremos hacer acá que es emprender construir una argentina mejor ustedes van a ser los próximos creadores o continuadores de esta red de confianza